Buenos días y bienvenidos a las noticias de Castilla y León Televisión. Hoy es viernes 14 de diciembre de 2018, el día después de la Nochevieja Universitaria, que veremos en unos minutos. Antes, titulares. El menor acusado de matar a Leticia, Rosino, en Zamora, cumplirá la pena máxima. A 8 años recluido y 5 en libertad vigilada, los familiares de la víctima piden cambios en la ley del menor. Asturias, Aragón y Castilla y León hacen frente común ante la ministra para exponer la situación límite de las zonas mineras. Piden garantías para el futuro. Los drones se convierten en elementos clave para los equipos de emergencia, ofrecen imágenes con cámaras térmicas y permiten localizar desaparecidos en apenas minutos. La policía francesa abatió anoche al terrorista que acabó en Estrasburgo con la vida de tres personas en un mercadillo navideño. Tenía 29 años y era un radical fichado por la gendarmería. Llega a los cines Yuli, de Iziar Boyain, con 5 nominaciones a los Boya y presentada en Seminci, cuenta la historia de Cuba desde los ojos de un bailarín. Hoy regresa la estabilidad a Castilla y León, todavía podemos tener algo de nieve en la montaña, baja la fuerza del viento y las temperaturas serán parecidas a las de ayer. El Getafe de Jaime Mata será el rival del Real Valladolid en el cruce de octavos de final de la Copa del Rey. La eliminatoria se decidirá en el José Zorri. El violador y asesino de Leticia Rosino en la localidad zamorana de Castro Gonzalo cumplirá la pena máxima, 8 años de internamiento y 5 de libertad vigilada. Al ser menor, la ley no permite condenas mayores y eso ha desatado la ira de los familiares y amigos de la víctima que piden cambios inmediatos en la legislación. El juzgado de menores de Zamora ha impuesto una medida de 8 años de internamiento en régimen cerrado y 5 más de libertad vigilada al menor de 16 años de Castro Gonzalo, autor material y directo del asesinato y violación de la joven Leticia Rosino el pasado mes de mayo. La sentencia dada a conocer por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León impone la pena máxima establecida en la ley del menor, ya que los informes forenses y los investigadores del caso aportaron pruebas irrefutables de su autoría, un crimen que el menor reconoció en el juicio celebrado el pasado 29 de noviembre. Una sentencia en la que también se refleja que en los 5 años de libertad vigilada tendrá que recibir asistencia educativa y que durante esos 5 años tendrá prohibido acudir a Tabra y Castro Gonzalo, las localidades de la familia de la víctima, como había solicitado, la acusación particular en el juicio. También se le condena al pago de las costas procesales. En todo caso, y aplicando los máximos establecidos por la ley del menor, estará fuera los 24 años razón por la que la familia de Leticia Rosino creará una fundación que se centrará en buscar un cambio en la normativa para que sea más dura, sobre todo en delitos tan graves como los juzgados. Otra sentencia está la de un accidente que se produjo en Tordesillas en 2016 en el que fallecieron un matrimonio y su hijo de 7 años. El juez ha condenado a 4 años de prisión la máxima contemplada al conductor que conducía el otro vehículo y que impactó violentamente por detrás con el coche en el que viajaba la familia. El magistrado le considera autor de 3 delitos de homicidio por conducción a excesiva velocidad y falta de atención. Castilla y León y Cantabria estrechan sus lazos para coordinarse en las carreteras que comunican ambas comunidades, sobre todo en la A67. Ante la previsión de nevadas, es mucho más efectivo trabajar en equipo. Le prestan especial atención a los puntos más conflictivos como el puerto de Pozazal. Estas 43 máquinas quitanieve con sede en Mataporquera, Cantabria y otras 21 en Palencia están ya listas para hacer frente a los posibles problemas que las nevadas del invierno puedan ocasionar en la A67, principal vía de comunicación entre Cantabria y la Meseta. Esta reunión pone de manifiesto la coordinación que hay entre las delegaciones del Gobierno de Cantabria y de Castilla y de León, de los equipos de Guardia Civil, de los equipos de la Dirección General de Tráfico, de la EMET. Reuniones que buscan que en situaciones como la de febrero de 2015, donde decenas de personas quedaron incomunicadas en sus vehículos en el puerto de Pozazal entre Cantabria y Castilla y León, no vuelvan a repetirse. Hoy, todas las partes implicadas de ambas comunidades establecen protocolos y pautas de acción. No es extraño que un camión se cruce o haga tijera por culpa del hielo de la nieve y deje inhabilitada la vía para el tráfico. Si el embolsamiento se produce a tiempo en las zonas previstas, tanto en Palencia como en Cantabria, podemos evitar que los vehículos queden atrapados en el puerto. Embolsamientos que tendrían lugar en el Polígono Industrial de Aguilar de Campo y en el área de servicio de Santillana de Campos, si fuera necesario. Para casos extremos se requeriría en tiempo y forma la ayuda del Ejército. Si se volvieran a producir episodios tan críticos como los del año pasado, yo no tendría ninguna duda de que la Unidad Militar de Emergencias está deseando de servir a los españoles. En principio, la Agencia Estatal de Meteorología predice un invierno normal, estable, aunque son predicciones a medio plazo que pueden cambiar. Los cuerpos de seguridad tienen nuevos aliados para poder desarrollar su trabajo, los drones. Estos dispositivos ya se usan en operaciones de rescate, agilizan los tiempos de búsqueda y, a través de cámaras térmicas, localizan con mayor rapidez a los desaparecidos. Los drones pueden convertirse en el principal aliado de los cuerpos y fuerzas de seguridad en la gestión de la emergencia. Podríamos tener imágenes en uno, dos, tres minutos de respuesta. En este simulacro, el objetivo era encontrar a una persona perdida en una zona boscosa en la localidad de Chañe. Esta aeronave ofrece imágenes a través de una cámara térmica y es posible detectar en minutos al desaparecido. E incluso, si el acceso fuese complicado, ofrecerle ayuda rápida al tener una velocidad de 54 kilómetros por hora. Hasta transportarle medicinas, transportarle a una víctima agua, comida, a una zona de difícil acceso, o en una montaña, en un sitio donde esta persona está aislada. Con posibilidad de realizar rescates acuáticos en montaña o en la gestión de incendios. Cualquier revisión de que haya que hacer una valoración técnica con el dron se van a emplear, así como los incendios forestales nocturnos. Creemos que es lo que más utilidad nos va a dar porque durante el día tenemos los helicópteros. Y mejorando la gestión de medios a enviar al siniestro. Su adquisición ayudará a dotar de más recursos a estos cuerpos de seguridad para una gestión eficiente ante posibles emergencias. El regimiento de caballería Farnesio XII en Valladolid tiene desde ayer nuevo coronel. Juan José Soto sustituye al anterior Álvaro de Zunzunegui. En su presentación tuvo palabras de recuerdo para los jinetes que ahora mismo están desplegados en Líbano y Mali en tareas de pacificación de esas zonas. Es cruz al mérito naval y al aeronáutico, entre muchas condecoraciones. Ha sido líder también de varias misiones internacionales. La Confederación de Empresarios Salmantinos con FAES ha anunciado que se persona en el caso del presunto fraude continuado en el registro de instalaciones industriales realizado por la jefa de sección de Industria. Cobraba en mano por un trámite que nunca llevaba a cabo. El delegado territorial en Salamanca, Bienvenido Mena, ha asegurado que se han personado también y que desde la Junta se hará todo lo posible para que se aclare pronto la situación. Lo único que vamos a hacer es colaborar con la justicia porque desde luego no vamos a consentir ni vamos a permitir que existan irregularidades de este tipo que puedan poner en entredicho la credibilidad de todos los funcionarios, la credibilidad de las administraciones y lógicamente la credibilidad de aquellos que gestionamos la administración en este momento. Los planes del gobierno para la minería y las térmicas habían dejado a Castilla y León en una situación de aislamiento aunque se han encontrado aliados para este complicado último tramo de la travesía. Aragón y Asturias acompañarán a nuestra comunidad en sus reivindicaciones ante la ministra. Con actitud constructiva y desde la voluntad de colaborar, Asturias, Aragón y Castilla y León urgen a la ministra de Transición Ecológica a que les reciba. Para que la ministra pueda escuchar de primera mano a los tres presidentes preocupados por el futuro de estas zonas. Esta es la carta que le enviaron el pasado 7 de diciembre en el que le recuerdan que la Comisión Europea pide que los planes estatales tengan en cuenta también a los territorios afectados y sus peticiones son claras. Lo primero es solicitar que se reconsideren los planteamientos y medidas que eliminan todas las posibilidades de carbón autóctono. Un hueco para el carbón autóctono y alternativas reales para las zonas donde no sea posible. Que se mantenga la actividad económica en las cuencas mineras. Eso es lo que va a mantener la población. No contemplamos el que haya prestaciones pasivas y jubilaciones con 40 años. Eso no es activar la economía. Eso no son alternativas. Las alternativas deben ser empresariales, industriales. Herrera Fernández y Lambán quieren exponer en primera persona la situación límite de las cuencas, la preocupación de trabajadores y familias vinculadas a las minas y centrales térmicas y buscar medidas que puedan garantizar un cierto futuro. El Tribunal Europeo de Justicia ha dado la razón a Madrid, París y Bruselas frente a la Comisión Europea en cuanto a los límites de emisiones del diésel. El órgano anula la modificación que permitía límites de óxidos de nitrógeno superiores a los fijados en la norma Euro 6 para ensayos en condiciones reales de conducción. Considera, como pedían las ciudades, que la Comisión no puede aplicar coeficientes de corrección a la norma básica. Nuestra comunidad sigue perdiendo población, así lo confirman los datos del INE de la primera mitad del año. Somos la segunda de España que más pierde, nuestro saldo vegetativo negativo solo es superado por Ceuta. Hemos registrado un descenso de más de 7.800 personas. Al contrario, España crece y lo hace gracias a la inmigración. La población nacional ha aumentado en más de 74.000 personas. Los extranjeros que más han llegado son venezolanos y colombianos. Los políticos y los agentes sociales siguen preguntándose cómo combatir estos retos demográficos. Ayer varios expertos se reunieron en la Universidad de Valladolid para analizar el problema de la despoblación y buscar soluciones. La clave, aseguran, es tratarlo con un pacto de Estado. Los datos del INE son alarmantes. Mueren más personas de las que nacen. Y en Castilla y León la despoblación preocupa y mucho. Lo vemos todo como un problema irresoluble, una cosa a la que casi nos tenemos que resignar, cuando en realidad es la suma de muchos problemas concretos. Mejorar las condiciones socioeconómicas de nuestros pueblos ayudaría a fijar población. Si un territorio es capaz de generar una dinámica socioeconómica en la cual la población que tiene quiere quedarse a construir un proyecto profesional o incluso ser atractivo para población migrante, pues evidentemente el problema comienza a tener una solución. Y a partir de ahí implementar medidas anexas como mejoras en la vivienda o en la conexión a Internet. Nuestros territorios tienen, por ejemplo, banda ancha. No, pues ahí hay que actuar. Es decir, las medidas hay que tomarlas una a una y teniendo claro cuáles son esos elementos. Desde el comisionado del Gobierno para el Reto Demográfico aseguran que no es una cuestión sociocultural, sino política. Esto no puede quedar al vaivén de los gobiernos, no puede quedar al libre albedrío de unos territorios u otros. O todos se encuentran a la tarea o no hay manera. La Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico se presentará la próxima primavera y fijará el primer marco de trabajo para empezar a conseguirlo. Más de 100 enfermeros y médicos de área se manifestaron ayer a las puertas de la Consejería de Sanidad. La Consejería de Sanidad representan a un millar de profesionales, piden regulación de su formada laboral y retribuciones acordes a sus guardias y turnos. Denuncian que en su categoría trabajan las horas que no puede cubrir el resto de personal adscrito a los centros. Si el consejero no les da una solución inminente, dicen que harán huelga los días 21, 26, 27 y 28 de diciembre y el 2, 3 y 4 de él. Nos tienen de chicos para todo, para que estemos disponibles a todo lo que pueda surgir. Eso implica una falta de conciliación familiar. De un día para otro, ¿qué hacemos nosotros? Los que estamos aquí también tenemos hijos, familia. Tenemos que salir adelante y poder programar la actividad. Lo que le pedimos al consejero, que definitivamente busque una solución para tantos profesionales, más de mil en toda la comunidad. Esta vez el consejero de Sanidad no pudo recibir a los manifestantes. Estaba en el Consejo de Gobierno, pero sí que quiso recalcar que ya son numerosas las reuniones que se han mantenido con ellos y se muestra sorprendido de que su planteamiento sea eliminar la figura del profesional de área. La alternativa, dijo, es la precariedad. Nosotros entendemos que es una figura que es necesaria, porque si no la alternativa serían los médicos o enfermeros sustitutos. Y esa es una figura que se puede inscribir un poco más claramente en la precariedad, en el sentido de que esa figura que ya existió hace una década aproximadamente supone contratar a alguien por unos días, por unas semanas, para sustituir a un profesional. La policía francesa ha abatido al terrorista que acabó con la vida de tres personas en un mercadillo de Estrasburgo el pasado martes. Cherif Checate fue localizado por los gendarmes en la calle Lazaret, en el barrio de Neudor. Tenía 29 años y era una de las personas radicalizadas que suponían un mayor riesgo para la seguridad del Estado y que tenía en su base de datos el Ministerio del Interior francés. Más de 700 agentes participaron en esa búsqueda del terrorista. De vuelta a casa, el presidente del Gobierno mantuvo una reunión con los secretarios regionales del PSOE en la que no estuvieron los presidentes autonómicos ni tampoco Luis Tudanca, porque se encontraba en el Pleno de las Cortes. Pero el secretario socialista de Castilla y León aseguró ayer que le había llegado el mensaje. Lo que me transmitieron ayer los compañeros es que tenemos un presidente que está fuerte, está sólido, que tiene muy claro que hay que darle estabilidad al país y que hay que recuperar los derechos y libertades perdidos durante estos años de durísima crisis en los que han pagado la crisis quienes menos culpa tenían de ella. Así que vamos a trabajar en esta agenda social, en incrementar el salario mínimo interprofesional, en incrementar sustancialmente las pensiones. En el Senado, Pablo Iglesias aseguró ayer que Venezuela no ha financiado a Podemos. Lo explicó durante una dura comparecencia en la comisión que investiga la financiación de los partidos, en la que también negó haber hecho trabajos para el gobierno venezolano. Por primera vez, criticó la política y la economía del país caribeño. Si usted pretende sugerir que ha habido financiación por parte del gobierno de Venezuela a Podemos, yo le digo que no. Yo no comparto algunas de las cosas que dije en el pasado. Y creo que la situación política en Venezuela y la situación económica es nefasta. La Tarjeta Social Universal incorpora desde ayer las prestaciones económicas de los ayuntamientos. Se trata de una aplicación de móvil que ayuda al beneficiario a gestionar estas subvenciones y le informa de aquellas prestaciones a las que tiene derecho. Estado, comunidad autónoma y ahora ayuntamientos. Todas las prestaciones sociales de carácter económico están ya recopiladas en la Tarjeta Social Universal. Un ejemplo, el bono social eléctrico. Centenares de miles de personas que tienen derecho a que su factura energética sea inferior y por no saberlo están pagando cantidades que no deben pagar. Es decir, además de coordinar a las administraciones y evitar burocracia a los beneficiarios, esta aplicación de móvil informará al ciudadano de aquellas prestaciones que le corresponden y de las que quizá no tenía conocimiento. Para controlar a la gente no, para que la gente los controle a nosotros y para que las políticas que decidimos utilizando los recursos que ponen a nuestra disposición todos los españoles, lleguen a todos los españoles. Además de las prestaciones contributivas, no contributivas y asistenciales, la Tarjeta incorpora también las ayudas temporales. Tiene que contemplar no solo las prestaciones sociales que tienen una trascendencia económica, sino cualquier prestación social con independencia de la trascendencia que tenga. La herramienta ya contiene información de 12 millones de personas, 14 millones de prestaciones por valor de 10.600 millones de euros. Llegan los deportes y después nos iremos al cine porque llegan los estrenos, entre ellos Juli, de Iziar Boyain. La película ya triunfó en la Seminci y ha sido nominada a 5 premios Goya. Con esta obra podemos conocer parte de la historia de Cuba desde los ojos de un niño, que además se convierte en un gran bailarín. También les mostraremos esta exposición, Los Mejores de los Nuestros. Son algunas de las obras más relevantes de los Premios Castilla y León de las Artes. Se muestran en el Monasterio de Prado de Valladolid. Todo un homenaje a los galardonados desde 1984. Conocemos ahora las previsiones meteorológicas para este viernes. Parece que el tiempo se recupera, aunque seguiremos con frío y nieve en las zonas de montaña. Nos lo cuenta Cristina López de Val. Buenos días, Cristina. ¿Qué tal? Buenos días a estas horas. De nuevo volvemos a hablar de esas brumas matinales que se han formado durante esta noche y que están cubriendo especialmente el sur de nuestra comunidad y también el oeste de la provincia de León y en muchas zonas de la comarca de Sanabria. Progresivamente y poco a poco esas brumas matinales van a ir perdiendo densidad y en general vamos a tener un cielo prácticamente despejado. Todavía a estas horas tenemos esas nubes residuales del frente que nos afectó ayer y que están dejando pequeños chubascos en muchas zonas de la provincia de Soria y también al norte de la provincia de Burgos e incluso también tenemos ahora mismo algunas precipitaciones en zonas de la montaña Palentina. Importante destacar hoy, ese viento seguirá soplando con bastante intensidad en muchas zonas del sistema central. Allí esas rachas máximas de viento podrían llegar a alcanzar los 80 kilómetros por hora. La nieve también podría seguir cayendo en muchas zonas del norte de nuestra comunidad. temperaturas en general sin grandes novedades, seguiremos pasando frío por la tarde. Hoy en nuestra Agenda del Día tenemos una cita en la localidad burgalesa de Lerma. El sector industrial experimenta un nuevo impulso gracias a la ampliación de la fábrica de Siemens Gamesa. El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, será el encargado de inaugurar las nuevas instalaciones. También hoy se celebra la gala de entrega de premios al pueblo más bello de Castilla y León. Hay dos modalidades, la de los municipios de menos de 1.000 habitantes y la de los que tienen entre 1.000 y 10.000. Tenemos 18 finalistas y esta tarde conoceremos a los ganadores. La ceremonia se celebrará en Valladolid. Como todos los años por estas fechas, los estudiantes de Salamanca celebran la tradicional nochevieja universitaria. En vez de uvas, tomaron gominolas y se lo pasaron tan bien o mejor que el día 31. ¡Alegría desbocada para dar la bienvenida al Año Nuevo! ¿Cómo? Que estamos a 14 de diciembre. Ya, ya, pero esto es... ¡Asturias, Javier y Cáceres! Se viaja todos juntos, porque en Navidad cada uno se va a su casa y no estamos aquí. La Plaza Mayor de Salamanca se llenaba otra vez en esta fiesta que sobre todo es un gran punto de encuentro. Yo soy de Cáceres, de un pueblito y yo de León. De Logroño. Asturias. De Vigo. Es maravilloso encontrarse con gente de todo el mundo. Un lugar multicultural, eso es maravilloso. Horas de música, baile, diversión, sobre todo para estudiantes. Aunque eso sí, mañana no los esperen en las clases. Y le hemos dicho a nuestro profesor que mañana no venimos porque íbamos a la nochevieja universitaria. Vamos, lo que viene siendo una locura. Me gusta mucho. Muy loca. Estamos muy emocionadas de estar aquí. Es muy divertido, es lo más divertido de todo mi vida. Y por no faltar, no falta ni el Belén. Contando el Belén siempre. Una vez es de reyes magos, otra vez es de... Un amplio operativo policial con más de 200 agentes cuidaba el aforo máximo e impedía el consumo de drogas. Aunque alguno la noche se le acabó antes de tiempo. Para la mayoría llegó hasta bien entrada la mañana. Este fin de semana la cartelera de cine nos trae propuestas muy variadas. Desde la aventura con efectos especiales de Mortal Engines a una comedia romántica del director de ocho apellidos vascos que vuelve a dirigir un año después a Dani Rovira. Dani Rovira y Michelle Jenner son los excéntricos protagonistas de una relación de amor-odio. Macro machista. Macro gilipollas. Justo cuando rompen, pierden al gato que tenían adoptado. El gato está muerto. Y ahí empieza la guerra. Muerto, muerto, no. ¿Así que tú quieres ser bailarín, cambio? No, no quiero. A través de la vida de un niño que no quiere bailar y que acaba siendo uno de los mejores bailarines de Cuba, conocemos parte de la historia reciente de la isla. Una familia, un hogar. El arte, tu hogar, coño. Esta película se proyectó en la Seminci de Valladolid. Opta a cinco gollas. Entre ellos, el de mejor actor revelación para Carlos Acosta, que se interpreta a sí mismo. ¿Y vas a ser el mejor bailarín del mundo? Estoy esperando el momento adecuado porque cuando te lo pida ya no me echaré atrás. El director de la serie de televisión This Is Us cuenta aquí una historia de amor universitaria que se extiende a lo largo de varias generaciones. La vida misma nos engaña. Con vidas que se cruzan desde Nueva York hasta Andalucía. Te alegras de que pasara. En esta aventura de ciencia ficción, un cataclismo destruyó la civilización hace miles de años. Surgió una nueva era. Ahora la amenaza son unas ciudades motorizadas que presionan a las pequeñas poblaciones. ¡Eh! ¡Cuidado! Valentine. Esto es por mi madre. Pues nos vamos hasta Segovia, donde la Filarmónica celebró su centenario con un concierto especial. Recordaron el mismo programa que la segoviana María de Pablos interpretó hace 89 años en el mismo Teatro Juan Bravo. Piezas con letras de poetas como Antonio Machado. Hasta el próximo 28 de febrero tenemos una cita con algunas de las obras más relevantes de nuestros premios Castilla y León de las Artes, en el Monasterio de Prado de Valladolid. Juan Vicente Herrera inauguró ayer esta exposición que homenajea a los premiados desde el año 1984. Una muestra de 46 piezas de pintura, escultura y fotografía que coincide con el 60 aniversario de la concesión del primer premio nacional de pintura. Así nos vamos. Recuerden que pueden seguir informados en nuestra web y en las redes sociales de Castilla y León Televisión. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!